Yo soy salvadoreño, la cigüeña me vino a aventar acá, y aunque este paisito no es perfecto, vos bien sabes que uno se encariña con él. Soy salvadoreño y eso no lo cambiaría por nada, pero eso no significa que no hay cosas del Salvador que quisiera que cambiaran. Yo sé que no somos un país perfecto, pero tampoco es para pasar escuchando todo el día un montón de cosas que nos separan como salvadoreños. Que los ricos y que los pobres, que los jóvenes y que los viejos, que la ciudad o del campo, que si sos de este departamento o de aquel. Hasta por los equipos de fútbol nos podemos pelear. Ya no se diga cuando hablamos de política o de religión. No sé si esto me debería de dar risa o tristeza, pero parece que pasamos más tiempo pensando en las etiquetas que nos separan, que no nos damos cuenta que tenemos una etiqueta grande que nos identifica a todos. Y es la etiqueta azul y blanco de ser salvadoreño. Si uno ha vivido acá, uno rapidito se da cuenta que hay muchas otras cosas que nos unen, más de las que nos separan. Todos queremos vivir en paz, porque ya sabemos lo que fue vivir en guerra. Ahora, todos queremos un trabajo y hoy nos estamos dando cuenta de lo difícil que puede llegar a ser conseguirlo. Todos queremos que al país le vaya mejor, porque a todos nos está doliendo en el alma como lo están manejando ahora. Y por supuesto, todos queremos recuperar el orgullo que alguna vez sentimos de hacernos llamar salvadoreños. Nuestro país no es perfecto, pero tampoco debería de ser como para que el 70% de nuestros jóvenes se quieran ir de acá. Yo estoy seguro que el 100% quisiera que su país fuera como el país al que se van. Entonces, ¿por qué en vez de estarnos fijando en todas las cosas que nos separan, no mejor nos unimos de una buena vez para que este país salga ganando? Que no nos damos cuenta que ahorita los que están ganando son aquellos otros. Y mientras ellos ganan, ¿saben quién pierde? El país. Nosotros, todos nosotros. Nosotros lloramos cuando vemos lo que fuimos ayer y vemos lo que somos hoy. Lloramos cuando vemos dónde estamos y más aún, cuando vemos dónde nos quieren llevar. Lloramos y sangramos con cada impuesto nuevo. Lloramos con los despilfarros. Lloramos con la corrupción. Lloramos con lo que quieren hacer con nuestras pensiones. Lloramos con el pacto. Con el Ferrari. Las cuentas de Zepa. Los terrenos del Lipspa. Y ellos, ellos se cagan de la risa mientras nosotros nos peleamos. Ya no nos critiquemos entre los que queremos un país mejor. Ya no nos ataquemos unos a otros para ver quién saca más likes o quién te da más retuits. Usemos la razón. Un poquito más que el ego, no creen. No pensemos en apoyar a este candidato o a aquel. Y no pensemos en que este movimiento es mejor que aquel otro. Es que este es muy político y aquel más de la sociedad civil. Nuestra única prioridad tiene que ser una sola. El salvador. Que no se dan cuenta que somos más los buenos. Pero es que aunque defendamos la democracia, la libertad, el progreso o la paz. Si estamos separados, siempre vamos a ser menos. Porque solo se es más cuando se suma, no cuando se divide. Pensemos. De nada va a servir todo lo que hacemos si no lo hacemos juntos. La verdad. La verdad yo no sé a quién le quiero enviar este mensaje. Pero sí sé de dónde viene este mensaje. Este mensaje viene de la gente que sale a trabajar con el sol. De los jóvenes que todavía sueñan. De todos los salvadoreños que aún hemos perdido toda la esperanza. Este mensaje viene de todos los que defendemos valores como la paz, como la democracia o como la libertad. Cualquier principio que tenga que ver con un mejor El Salvador. Este mensaje viene de nosotros, los que somos mayoría. Los salvadoreños de buen corazón y de todos aquellos que tenemos sangre azul. Y no azul porque somos nobleza, sino azul porque somos nobles y porque somos patriotas. Tenemos sangre azul como nuestra bandera. Somos salvadoreños y no somos perfectos. Pero ya basta. Tampoco seamos estúpidos.